¿Qué fue eso? Estor dudaste, ¿no? ¡Es imposible! ¡Yo no me enfermo! Esto pesa una tonelada. ¡Hola! Estarán bien. ¡Suscríbete y activa la campanita! Creo que jamás me había sentido tan enfermo. ¿Sí? Pues yo jamás sabía estar enfermo. No hasta que limpiaste tu asquerosa nariz conmigo. ¡Fue un accidente! Además, las varianetas no se enferman. Pues está claro que yo sí. Y estoy mal. No es nada. Yo estoy mucho peor. ¡No lo creo! La montaña de pañuelos no viente. ¿A eso le llamas montaña? ¿Mamá? ¿No es lo más lindo? ¡Chau, chau! ¡Ahí vino un verdadero superhéroe! Oiga, señora Felt. Creo que las mamás son los verdaderos superhéroes en este mundo. ¡Adulador! Creo que una personita especial merece más galletas caseras deliciosas. ¿Qué quieres, Mookie? Pues, la verdad vine a presumir. Oye, ¿tiene mocos? ¡No tiene precio! Los dos están enfermos. ¡Qué gracioso! Bueno, en fin. Vine a decir que Mega City decidió que yo seré su nuevo héroe oficial. ¡Admiren! En otras noticias, parece que Mega City tiene la fiebre por Mookie. Mookie, 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 Mookie. Así es. El que alguna vez fue un tremendo bobo emergió en esa ciudad como su nuevo y más grandioso campeón. ¡No estaremos enfermos por siempre! ¡Ya no importa! La ciudad me ama. Y como aquí solo puede haber un solo héroe, creo que debes rendirte. Y, si me disculpan, una persona muy especial será honrada en el gran juego. Y por alguien especial me refiero a mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Es el baño! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Mi jet! Es cierto. ¡Se acabó! Me olvidarán como si fuera un montón de... ¡Basura! Ya no sirvo para ser su héroe.